Amigos y enemigos Están invitados Amigos y enemigos Están invitados A mi funeral Pa' que brinden por mí Unos de tristeza Otros de alegría Pero todos juntos Porque ya me fui Cuando esté tendida Que se oiga la banda Música norteña Mariachis también Que traigan cartones Llenos de cerveza Y échenme la tierra Que me vio nacer Yo quiero invitarlos A mi funeral No quiero que muerte Me venga a buscar Yo quiero invitarlos A mi funeral No quiero que el aire Me vaya a faltar Cuando yo me muera Que toque la banda Esa del regodo Que tanto canté Quiero de los tigres El jefe de jefes Y que los mariachis Me canten el rey Y el grito Y el grito Maxi Amigos y enemigos Están invitados A mi funeral Échenme la tierra Que me vio nacer Yo quiero invitarlos Yo quiero invitarlos A mi funeral Antes que la muerte Me venga a buscar Yo quiero invitarlos A mi funeral No quiero invitarlos No quiero que nadie Me vaya a faltar Cuando yo quiero invitarlos Cuando yo me muera Que toque la banda Esa del regodo Que tanto canté Quiero de los tigres El jefe de jefes Y que los mariachis Me canten el rey Amigas y enemigas Están invitadas Amigas y enemigos Gracias Gracias querido Maestro Pepe Lizón Un aplauso para el maestro Amigas y enemigos Amigas y tenemos Amigas y tenemos Amigas y tenemos Amigas de las Amigas dures Amigas le Miała